El Gobierno regional ha impulsado la Estrategia de Inversión Territorial Integrada en la provincia de Albacete, creando un servicio de coordinación para los proyectos de las sierras de Alcaraz y de la comarca de Campos de Montiel y la Sierra del Segura, que contará con dos espacios cedidos por los ayuntamientos de Alcaraz y Elche de la Sierra. Ha sido avanzado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante el acto de inauguración del nuevo Centro Cultural de Casas de Lázaro, explicando que el Ejecutivo Castellano Manchego pretende con estas líneas de ayudas de fondos europeos luchar contra la despoblación, hacer atractiva la inversión para futuras infraestructuras y favorecer el desarrollo económico y social de estas zonas rurales. Este nuevo servicio de consulta y asesoramiento de los proyectos ITI tendrá su sede en la Casa Perona, sede de la Delegación de la Junta en Albacete, pero desarrollará labores de coordinación con los ayuntamientos que quieran presentar sus proyectos dentro del ámbito de la promoción turística, el medioambiente, la administración telemática local, la modernización de servicios públicos, las instalaciones educativas y deportivas, con expresiones de interés municipal. Ruiz Santos ha recordado que esta estrategia ITI cuenta con cinco áreas delimitadas geográficamente en la comunidad autónoma, entre las que se encuentran las sierras de Alcaraz y del Segura, además de un presupuesto de 101 millones de euros, que irá acompañado de diferentes órdenes de las direcciones generales de la Junta de Comunidades. El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha reconocido la labor de la alcaldesa de Casas de Lázaro, María Eugenia Cuartero, y de la Corporación Municipal para inaugurar hoy el nuevo centro cultural de esta localidad albaceteña, un espacio social que ha contado con una inversión de 180.000 euros a través de fondos FEDER y la colaboración del Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Ruiz Santos también ha valorado la contribución del Plan Extraordinario por el Empleo, que en sus diferentes convocatorias ha subvencionado a 12 trabajadores de Casas de Lázaro para acometer diferentes funciones de acondicionamiento y mejora de servicios públicos con más de 50.000 euros de presupuesto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.